Estuve en Europa, estuve haciendo la ciudadanía italiana y bueno viajando un poco y tuve la oportunidad de pasar por París, bueno ahí se nos dio por medio de un conocido Mucho viaje le metiste, mucho viaje Empezamos por Europa con el tema de la ciudadanía y después sí, obviamente a medida que iba pudiendo darme la oportunidad de ver un partido lo hacía, nunca había ido a ver Champions así que decidí ir a ver el partido del PSG contra Benfica, encima Messi no juega en ese partido lo fuimos a ver cinco días y bueno por medio de un amigo que ya había estado conocíamos más o menos la ubicación de donde podía estar la casa de Leonel y bueno terminamos dando con la ubicación, lo esperamos como cinco horas en la puerta de la casa hasta que en un momento llegó y bueno con la mejor nos recibió la verdad que un crackle no solo como jugador sino como persona, nos recibió con una sonrisa, nos hizo pasar el hall de su casa El tipo recibe a todos los argentinos que van, se van a mandar todos No digamos esto ¿no? Para no alertarlos, no es un barrio cerrado No es un barrio cerrado, obviamente no es una ubicación tampoco fácil de marcar en un Google Maps de todas maneras bueno, nuestro ídolo, él y todo su equipo de seguridad nos pidió no compartir la ubicación Obvio Obviamente es una promesa que uno tiene con su ídolo y la cumple a rajatabla ¿Si hay tatuaje y foto? Si hay tatuaje y foto Ahí está la fotito con Messi, para todos, ya con el tatu en mano, así que nada Para mí que Messi le pidió la foto a Luquita te digo Un poquito de brillo, tenemos un segundo Ahora sí Ahí está Muy bien La verdad que tremendo Arabia Saudita, Saudi Arabia How are you preparing the match against Argentina? 5-0 Saudi Arabia 5-0 5-0 Saudi Arabia wins 5-0 5-0 Saudi Arabia wins 5-0 10-0 Saudi Arabia 10-0 Saudi Arabia 10-0 Saudi Arabia Baclava Baclava, vamos a probarlo Es muy muy gelo, hermano ¿De dónde estás? Estamos de Nepal Estamos de Nepal אנחנו de Nepal ¡Nepal! Es una familia Todos miembros de una familia de Nepal ¿Qué estás haciendo aquí? Algunos de los trabajamos aquí Justo, trabajamos aquí hay gente que trabaja acá Vino de Nepal Son fanáticos de la Argentina ¿Cuándo se convirtió fan de la Argentina? En realidad, me convirtió fan de la Argentina Desde que conocí a Maradona ¿Marona as a player o as a coach? As a coach En 2010 Soy hincha de la Argentina Con Maradona de técnico Messi en la cancha Ahora estamos apoyando a Argentina Porque amamos a Messi Amamos a Messi El hombre dice que en Nepal Aman a la Argentina La mayoría de los hinchas Italianos ¿Cosa fue un italiano? Tenemos familia argentina ¿Tenemos familia argentina? ¿Parlas los españoles? Hablamos español Es español de España Sí, un poco hablamos, claro ¿Qué son? Italiana Italiana, ¿qué te haces aquí sin la zurra? Sin la zurra, ¿qué te haces aquí sin la zurra? ¡Argentina! ¡Apoya la Argentina! ¡Argentina! ¡Más italianos que vayan a la Argentina! ¡Eso! ¿Tú laburís aquí? Sí ¿Cuándo hay visto que no venía la zurra? ¿Lloré? ¿Lloré? ¿Has piangado? ¿Has piangado? ¿Has piangado? ¿Piangado? 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 ¿Hay piangado? Sí, hay piangado Bueno, el italiano que dice que lloró cuando se enteró que no venía la zurra a Qatar ¿Dónde estamos? Me dijeron que no había jugado en Qatar Estamos en un barco zarpando a alta mar Pero ustedes están bailando, están de fiesta Se arma, se arma, se arma Hay que poner voluntad Si querés jugar, armás Y acá en Argentina no nos falta No te falla En Qatar estamos, vamos a Qatar No, Argentina no te falla en ningún lado Escuchame, ¿qué es esto? Porque el argentino que viene pregunta Che, ¿dónde puedo salir un poquito en Qatar? ¿Es en los barquitos la onda? Hay onda acá en los barquitos, también están los bares, hay boliches, hay de todo El que quiere salir, sale Y se puede tomar, se la puede pasar bien Bueno, barco de argentinos es este Este barco de argentinos, mirá Fíjate vos Yo voy, 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 voy a meter a esto A ver, vení, vení ¿Cómo llegaste acá? ¿Eso es un amigo? ¿Cómo se conoce? Sí, me invito a mi amigo acá a esta fiesta argentina, obvio, top ¿Cómo es? 20 minutos dando vueltas 20 minutos dando vueltas por todo Recorriendo música argentina Disfrutando, cantando, todo Bueno, para La verdad es fiesta, la verdad es fiesta como corresponde Vinimos todos juntos a dos, jale ¡No, vamos! Dejando muchas cosas de lado para verte a vos La banda nunca se olvidará de las Islas Malvinas Y ya le demostró al mundo entero lo que es la pasión Ganar la copa del mundo es lo que imagino Los jugadores dejando la vida en cada partido No importa donde sea el mundial, igual te seguimos Dale, dale, hay que prenderla, dale ¡A ver, ve a la amiga con la camiseta violeta! ¡Venga, venga! Porque vi el número, la camiseta 73 le pusiste 73 ¿Por qué? Por la renga Por la renga Muy bien, mostrame la espalda A ver, mostrame la espalda Escaloneta 73 Escaloneta 73 Espectacular, mostrame la bandera A ver qué dice Manija por vos Nada, por la gana que tenemos de ganarla esta Manija por vos Muy bien La copa del mundo, manija por vos Y sí, maneja por vos Y sí, ahí esta hay que ganarla Así que, maneja Esta puede entrar a la cancha ¿Ya sabés eso? Y todavía no pregunté Pero hay que meterla en cualquier lado Lo que sea para llegar a esta bandera Y alentar la selección Hoy la viste a colgar acá Mirá, te la están teniendo los muchachos árabes Y todo, mirá como están Están como locos ¿Les gustó? Sí, sí, está buena, está buena la verdad Esta es la banda loca de la Argentina La que de la Malina nunca se olvida La que de la Malina se olvida por los colores La que me pide bueno para ser campeones Para ser campeones Falta una semana todavía, eh Esta es la banda loca La que de la Argentina La que de la Malina nunca se olvida La que me pide bueno a los jugadores La que vino a cantar para ser campeones Para ser campeones Escuchá, no vayas a perder esto, amigo Es oro Con esto perdés la vida En todos lados, en todos lados Sute, todo Escuchame, ¿cómo respondió el pueblo argentino? Convocamos a banderazo Falta una semana para que juegue a Argentina Y vinieron todos Firme, firme, cada día va a ser mejor todavía Cada día mejor Cada día más argentino Más gente, más gente Bueno, esto para entrar en todos lados En todos lados Muy bien Qatar, mirá Qatar y Argentina Gracias Qatar We come here We support our country And we welcome everyone Welcome to Qatar Un aplauso para el amigo Que nos da la bienvenida Así nos recibe Qatar ¿Están con nosotros? Sí, obvio, obvio ¿Quién? Los Qataris Sí, obvio, obvio ¿Cómo va a ser? Los locales No, nos requieren Nos requieren Te lo juro que De verdad que nos quieren muchísimo Escuchaba una cosa ¿Qué estás haciendo? Acá, codiando un poquito Un poquito de programación ¿Estás laburando? Laburando, exactamente Haciendo como oficio Correpentando el horario argentino Mirá, mostremos Mostremos Claro, estás laburando En el medio del banderazo Es una locura Para mi jefe Para que vea que estoy laburando Y no se fija la gas ¿Laburando de qué? Soy programador Haciendo Java Un poquito de programación Relajado, ¿no? El hombre El famoso no se paga solo, Qatar Qatar no se paga solo Exactamente Hay que cumplir Escuchame, ¿vos también? ¿Estás en la misma? Estamos en la misma Estamos en la misma Sí, estamos trabajando Haciendo un poquito de software Así que, bueno Hay que banquear el viaje No queda otra Hay que joder un poquito Para, bueno Poder pagar todo el viaje ¿Vos en Wi-Fi? Te pusiste a laburar En el medio del banderazo Agarraste todo No, no Un Meet, Zoom También No se caretea Eso Sí, no Totalmente Yo no tengo Wi-Fi en la habitación Estamos trabajando con el chip Que nos dieron de Qatar Tenemos un buen internet Buenos datos Podemos estar en las Meet Tranquilamente Podemos los vuelos Tranquilamente Así que, bueno Un golazo ¿A quién hay que saludar? De los jefes Que permiten esto A los jefes uruguayos A Henry Le mandamos un saludo grande A Henry y el Pulga Que son unos grosos Bueno, los dejo seguir laburando Muchachos Yo no entiendo nada de eso Pero por lo que veo Es un laburo complejo Así que Los felicito Más en este clima Donde van a querer estar ahí En la bandera Estar rentando Muchísimas gracias Gracias Y la verdad que el clima Está excelente Nada más Perfecto Así llegamos al mundial Así llegamos Y esperamos terminar Y volver a saltar Allá con todos Muy bien Muy bien Muchas gracias Así está la gente Todos hinchas de Argentina Doy de luego a Argentina Yes Muy bien Muy bien Gracias